En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan 13, 1, 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto todo en sus manos, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, No todos están limpios. Jesús, cuando acabó de lavarles los pies, se puso a través del manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Les he dado ejemplo? Para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este Jueves Santo. Hoy tenemos dos celebraciones maravillosas. La primera celebración es en la mañana, cuando el obispo se reúne con todos sus sacerdotes a celebrar la misa crismal. En esta Eucaristía se bendice el óleo para los catecúmenos, el óleo para los enfermos, y se consagra el crisma, que se utilizará para los sacramentos del bautismo, como la confirmación y el orden sacerdotal. También en esta Eucaristía de la mañana, se renuevan los votos sacerdotales. Esta entrega del sacerdote para decirle, Señor, una vez más confirmo mi sí a ti, el buen pastor. Así que, que Dios bendiga a su pueblo con vocaciones santas y fieles, y con pastores según el corazón de Dios. En la tarde, celebramos la solemne Eucaristía de la Cena del Señor, con una serie de acontecimientos de igual manera maravillosos. Voy a destacar algunos acontecimientos que celebramos y en el Evangelio que hemos proclamado hoy. Primero, el preámbulo de la Pascua de Jesús. A partir del capítulo 12 del Evangelio de Juan, ya no se habla de la Pascua de los judíos, sino de la Pascua de Jesús. Él es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo y por amor a los suyos irá incluso a la muerte y una muerte de cruz. En esta celebración y en este contexto tenemos algunos momentos. Un primer momento es celebrar la institución de la Eucaristía. Jesús celebra la última cena y allí consagra el pan y el vino y da una orden. Hagan esto en conmemoración mía. Y con esta orden, pues establece también, además de la Eucaristía, el orden sacerdotal. Entonces, en la última cena, en la despedida del Señor, cuando nos da su testamento final, nos deja el sacramento de su cuerpo y de su sangre y nos deja el don del sacerdocio para consagrar el pan y el vino y para dar la absolución de los pecados al pueblo de Dios. Luego, un tercer momento es el lavatorio de los pies. Aquí Jesús se levanta, se amarra la toalla y establece la ley fundamental para los cristianos, la ley de amar sirviendo y de servir amando. Es fundamental. Jesús tiene la misión, tiene la plena conciencia de la misión que el Padre le ha confiado. Pero, para que se cumpla todo, este proyecto de Dios tiene que dar uno de los últimos testimonios grandiosos. estamos llamados a ser servidores. Su muerte es un éxodo. No un éxodo a la muerte como tal, sino un éxodo de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Y para esto, cumple el más grande y humilde gesto, lavar los pies a sus apóstoles, se despoja de sus vestidos, esto expresa el significado de dar la vida. Jesús muestra que el amor se expresa en el servicio, dando la vida por los demás. Y Él mismo lo expresa. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Lavar los pies era un gesto de hospitalidad y acogida a los huéspedes. Era propio que los esclavos laven los pies a sus señores, o una mujer o las hijas a su padre. El lavado era siempre antes de sentarse a la mesa y no durante la comida. Por eso Jesús rompe todas esas costumbres que existían y en media comida, en media cena, se levanta a tener esta actitud de servicio. Dentro de este lavatorio tenemos la resistencia de Pedro. El apóstol se llena de estupor y de protesta. a mí no me lavarás los pies jamás. Tú lavarme los pies a mí y se rehúsa. Y Jesús le aclara, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Aprende a ser humilde, aprende a ser obediente, porque lo que estoy haciendo contigo tendrás que hacerlo tú con tus hermanos. Mientras que Pedro no esté dispuesto a compartir la dinámica del amor que se manifiesta en el servicio, no puede compartir la amistad con Jesús. Por eso la advertencia del Señor, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro, consciente de estas palabras del Maestro, entonces dice, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Pero Jesús dice, quien se ha bañado está limpio y lo único que requiere es lavarse los pies. Y fruto de esto surge el memorial del amor, es decir, la institución del mandamiento nuevo. El que no vive para servir no sirve para vivir. El que no vive para amar tampoco. Al término del lavatorio de los pies, Jesús da a su acción una validez permanente. Lo que acabo de hacer con ustedes, háganlo ustedes con los demás. Por eso, si los discípulos los llaman Señor, deben imitarlo. Si lo consideran Maestro, deben escucharlo. Este Jueves Santo, en la misa de la Cena del Señor, por tanto, celebramos juntos la institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal, del orden sacerdotal. Celebramos la institución del mandamiento del amor y del servicio, y esta clarificación con el apóstol Pedro. Si yo hago esto con ustedes, pues ustedes, por más que se resistan, tienen que dejarse auxiliar por el Maestro para que ustedes auxilien a su vez a sus hermanos. una vez concluida la Eucaristía de hoy, se da paso a la adoración al Santísimo Sacramento, acompañar a Jesús allí en el Huerto de los Olivos, acompañarlo en su juicio, acompañarlo en su pasión. Jesús, danos un corazón semejante al tuyo que nos permita vivir en plenitud tu amor y tu gracia, así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un santo jueves para todos ustedes. Bendiciones. Bendiciones.